hola hola a todos mis queréis voladores hoy bien estamos aquí en levilla games horizon 0 down episodio 1 que por el culo te da un amuno y yo donde he dejado mi cago ya sabéis que me gusta tener mi despertador ese pequeño ser que me despierta todas las mañanas y que hace que llegue bien a la escuela y al trabajo cuando trabajo y cuando trabajo si es que se puede llamar trabajo pero bueno vamos a comenzar precisión 4 estamos en playstation 4 por si alguien no lo sabía español idioma de voces y vídeos español españa es súper bonito no me jodas o sea es de los me cago en la puta así va bien así que te pasa es por el frío hoy nos toca salir tú y yo tenemos un ritual que celebrar voy a decirlo por discor pero no he podido no sé por qué toma ponte lo perteneció a mi hija hoy se escucha todo bien hombre chica pero la diosa lo mismo espero que sí la verdad espero que sí la verdad un segundo por favor vamos a ver si se escucha todo bien un segundo por favor ahora voy a mutear esto porque si no os va a reventar la cabeza voy a dejar un poco por delante normalmente sería la madre quien lo haría por delante 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 un segundo por delante de lo contrario seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa pero su maldad les condenó ella nos legó las maravillas de la creación de aire de agua sea de tierra estaba por todos ya de lo más bonito que había en su momento una nueva ip que salió fue de sony creo no una cosa es cazar una bestia una nueva y respetar su poder ya te lo enseñaré un día y estoy muy callado es porque me quedo embobado es que no me jodas mira eso como para no quedarse embobado que venga venga vamos a ver que hace ella aquí va a prohibir realizar el ritual me hagas un poco en la vieja y ya está el juego me lo he pasado me lo pasé en su momento como salió no me arrepiento de nada no 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 levántate ya casi es la hora claro que sí puedes hablar conmigo vas a bendecir el nombramiento no han pasado seis meses desde que te la confiamos somos paridas tú lo elegiste y ella bueno soy gran matriarca rost bendeciré a quien elija pues nos honras sí sí ahora ve a por la declaración ya deprisa antes de que vengan los oh madre precisamos un nombre por el cual sea conocida que tu amor le otorgue calor así como el sol da calor a todo el planeta pronuncia su nombre y así bendecimos su nombre parad esto ya que has hecho he bendecido el nombre de una niña serás cerca como llamas niña esa maldición te contó algo sobre su nacimiento paria responde eso lo he hecho lo que me pedisteis que la criaras pero dejando a un lado el afecto ya basta y tú bendecir su nombre como si fuera un honor conozco mi deber hacia ellas y hacia ti los labes están mal puestos estoy aquí y allá donde vayas voy a seguirte les mandas a tomar por el culo a todos los que haga falta te quedas con la chiquilla las nombras como te de la gana y a tomar por culo las traiciones en los que haría yo Horizon me debería en chupar el factor la verdad hace un frío de mi de tres pares de cojones nueva partida a ver voy a dar por culo no voy a calentar la cabeza ya sabéis no me calento la cabeza no tengo nada ahora es bastante fea chiquilla no voy a mentir fea pero fea fea toma anda mira cuantas vallas eres un buen recolector ¿verdad pequeño? ahora ve a ver si encuentras más bien hecho eres un buen chico niños venid conmigo es una paría evitémosla hija de puta a mierda las tradiciones lo que hace para matarlos a todos vamos aquí si tuviera fuerza suficiente las chiquillas cogería del cuello y os reventaba patadas is this batman la verdad que con todos los piñazos que se ha pegado se ha tenido que partir por lo menos por lo menos una pierna mínimo cuatro mira la pellazo de rata la que tienes detrás niña que como te muerda míralo que como te muerda le he pegado vamos no me oirá te pega todos 300 tipos de TSS esto es una cueva aquí abajo hay ratas parece estrecho pero puedo pasar no puedo subir vale por allí movimiento bastante bastante chulo mira como se mueve la chiquilla o sea es en plan de mira a veras como corre la niña como un niño de verdad que no sabe ni correr aún entrar en la cueva porque no te queda otra chiquilla que es que si no esta ross dijo que nunca entrar en lugares así pero no puedo encontrar una salida oh la historia de Horizon Zero Dawn es es maravillosa o sea todo lo que tiene atrás todo lo que tienes que conseguir todo lo que tienes que averiguar o sea no hay juego eso lo reconozco eso es una flor metálica vámonos un segundo no sé por qué no va al directo ahora le pegan a veces a mi internet le pegan a veces unos chispazos unos bajones unas subidas hay algo ahí delante sigo para adelante que es lo único que te queda ¿qué es esto? alguien muerto bastante ahí hay algo que brilla la verdad que estamos atrás de no sé cuántos años pasaron pero pero vaya o sea ese 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 trastito se ha tenido que quedar pegado ahí como si fuera una lapa a una pared de la playa porque que vamos qué susto tecnología eh nada que ver con los arcos y las flechas que tenéis bueno espérate los arcos y las flechas digo no sé por qué se está cayendo el directo o sea me va bien me va mal tengo todo cerrado lo único que me ha dicho es el legato la capturadora y el OBS y aún así mira está claro que cuando le pegas esto una puerta metálica cerrada quizá el aparato que encontré me ayude más luces por aquí corre niño ven aquí oh no sé qué toga una forma parece que está conectada a la puerta puta madre ha cambiado de color sencillísimo rata voy a desmarcarla porque si mal no recuerdo te puedes pasar toda una partida con con un bicho marcado eh yo me lo pasé pero no me lo he pasado al 100% en plan de coleccionables en plan sí en plan coleccionables misterios no no me lo he pasado modo foto ajustes dificultad marcador emisión ruta controles sonido sonido música música bien efectos sonoros vamos a ponerlo en 70 sí música más alta que baja venga vamos a permitirlo visual hostia está bonito está bonito ese ahora tú bueno ya ¿qué es eso? otro cuerpo tiene un dispositivo como ¿crees que creía que fuese así? es que no puedo hacer más está detrás de ti hola feliz cumpleaños Isaac papá adora a su pequeño gran hombrecito mira papá no puede estar contigo y con mamá pero podemos celebrar una fiesta ¿no? claro que sí feliz cumpleaños Isaac papá adora a su pequeño moredito ala corre ya no puede volver es por ahí pero ¿por aquí qué hay? ahí hay un dispositivo ahí atrás los vi haciendo fila en la sala común como ganado en el matadero pero sonriendo Shana repartiendo medicinas como si vivir fuera una especie de dolor ¿la dejó de Belioco? no no para mí no quiero irme en silencio no quiero apagarme quiero un punto y final al acabar mi vida no unos puntos suspensivos suicidó una exclamación que narices así que si quien encuentre esto se siente mal pues qué pena ya no le debo nada a nadie se ha pegado un tiro bueno feliz año nuevo querido diario ¿te puedes creer que lo celebráramos anoche? pues sí más o menos la directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común no sé de dónde sacó los sombreros de fiesta le daba un toque macabro estábamos ahí sentados viendo como el reloj llegaba a medianoche va y viene no puedo hacer más no puedo hacer más habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez Skyler puta parece un error que no quiero repetir ¿ya? vale me apetecí no sé o sea tengo antojo de chocolate ¿por qué murieron a ti? ¿qué les pasó? inhalición lo más probable viendo como estaba todo buenas tardes caballero ¿le importa si conozco su pasado? ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra deuda o sea muerte lo siento ya hace tiempo y estas medicinas que nos dio llana son increíbles 1, 2, 3, 4 vale desde el principio chicos Santa María Madre de Dios bueno si grabaste solo eso por favor registrar nuestros pensamientos para la posteridad buena idea directora Emas lo he hecho ya bastante por la posteridad como y va a estar aquí así debe ser por la posteridad se acabó la posteridad por mi poder negro fondant no no me gusta los negros y no me gusta el fondant digo que no me gusta el chocolate negro chiste racista y el Machu Picchu siempre quise verlo me parece que no lo viste ya porque no me fui con Owen cuando me lo dijo que idiota tendría que haber ido en fin ser inmecil no paga nada más se perdió en Cuba coño ¿y por qué está esto ahí? ¿sólo me queda uno? ¿sólo? cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya tuve que apartar la mirada para que no lo vieras en mi cara lo que había florecido dentro de mí un sentimiento de amor fue solo un instante pero lo supe supe que siempre seré se ha golpeado me ha encontrado me ha encontrado aquí abajo bendita sea la madre ven niña coge mi mano no me quiero no pintas nada me quiero quedar con las ratas estos lugares están prohibidos me caí son del mundo metálico ¿qué es eso? en tu cara nada ¿lo cogiste ahí abajo? no dámelo no al menos un poco flexible el hombre a ver flexible sigue siendo un parroquiano de estos excéntricos si vas a estar escapándote de casa debes aprender a sobrevivir en el exterior ven a casa a casa yo aprenderás a cazar años después ¿no? ahora digo yo ah pues no estás aprendiendo a usarlo esas formas ¿qué significan? coge tu arco estaba jugando al fornir de papa por favor no me quites el mando que no puedo que no puedo darle el pause arco deja de murmurarle a ese juguete ahora bajaremos al valle vamos es un trasto educativo quieras o no o sea ¿qué quieres que te diga? le ha enseñado una palabra arco ¿y cómo se escribe? coño ojalá hubiera tenido yo eso de pequeño el exterior puede ser peligroso al hoy no te separes y haz lo que yo te diga mira esas hormigas mira esas hormigas lo sé aún tienes rasguños por la caída de ayer así que empecemos por ahí toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla ¿ves esa planta de ahí? es un arbusto medicinal recoge sus vallas y mételas en la bolsa mira, mira al final me voy a pegar un guantazo ala ahora cómetelas saben amargas pero podrían salvarte la vida ten siempre la bolsa llena de vallas flores y plantas medicinales ¿dónde estamos? rost humano este valle es solo parte del abrazo de la madre ¿el abrazo? la tribu un hora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas normalmente a vosotros mira que contentada la chiquilla y todos los pelagos gemillas no me jodas río abajo tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza son peligrosas todas las máquinas son peligrosas aloy debes respetar su poder pero estaré a tu lado ¿vas descalza? pero chico por favor o sea cómo eres tan inútil unas boticas al menos ¿no? aloy viene una máquina agáchate y sígueme hasta la hierba alta ¿qué hubiera pasado si no hubiera visto? esas máquinas se llaman vigías debes aprender a evitar su mirada si quieres sobrevivir aquí fuera te enseñaré escucha bien y haz lo mismo que yo quieta espera a que pase hola el vigío te ha visto aloy inténtalo de nuevo vale voy a repetir la misión una y otra vez no te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta otro más deja que pase hay hierba alta esto es como el Pokémon nosotros somos los Pokémon como se mete aquí dentro lo reviento no ahora buenas y ya lo pasé te conto al final yo también me lo pasé en ese momento pero más rápida ¿por qué me brilla no entiendo? ese era el último sigamos o sea porque me vid me vidro al mando cuando le doy al ojo llevamos 27 minutazos muy bien no te han visto ni oído bueno no te alejes la manada estará cerca ¿un oro o un pario también? ¿quién es? ignóralo ¿pero qué hace ahí arriba? nos está sonriendo ¡teb! vuelve donde debes estar ¡teb! ¿dónde estás? valiente Nora somos parias y él es de la tribu a lo mejor no le gusta la tribu entonces es idiota bueno perdítenme discrepar bastante gatita le lava la cabeza y el chaval parece jovencillo y no las nuevas generaciones ¡ja! ¡ja! you know ahí ¿los ves? se llaman galopadores como un caballo de verdad quiero amar ah quiero armar mi CPU que me recomiende entre procesador Ryzen o Intel ahora quiero que busques rocas que te quepan en la mano ¿por qué? a mí no me preguntes de ordenadores pero a mí me lo montaron me lo montaron bien pero muy tarde mi ordenador me costó 1750 euros no sé de qué país eres ni de dónde ni a cuánto estará el euro en tu país pero vaya 1750 euros aquí fue 6,6 1200 1200 sí 3 meses de jornal mío cuando trabajaba en el horno trabajaba 3 meses ahí ahorrando sin gastar un puto clavo siendo de la tribu de la cofradía del puño cerrado ahí está el rebaño vale hora de lanzar unas rocas y luego me dice un amigo no yo te lo podría haber montado por 700 o 300 pavos en plan de guiarlas a una trampa por ejemplo ese vigía o nos ocupamos de él o alertará al rebaño y correrán desde que será nuestro alcance alertarlos como las máquinas hablan entre sí aloy pero no estoy de gustavo cuando te quédate aquí en el risco a mi señal lanza rocas y al real vigía hacia mi pero en su momento cuando tienes dinero y no y no tienes en que gastarlo ni ni nadie a quien debas nada ni nadie a quien tengas que mantener vaya porque ya me han visto aloy dije que te quedaras quieta tendrás que probar de nuevo vale ya ya baja un poco el volumen del juego que no se te escucha el volumen del juego yo lo he bajado bastante si eso sube un poco el mío así bastante va bien aloy arroja una roca cerca de mi aloy arroja una roca cerca de mi en toda la cabeza o sea se escucha todo bien ¿no? vamos a hablar demasiado alto a mi ya ven niña es seguro recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas todo para mi bien ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas había una acción que era usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas había una acción que era que era ahora si no puede escuchar nada por el hype que estaba hablando de esos bichos vamos a esta se escucha todo ya perfecto ¿no? o sea es normal que en algunos puntos el juego esté más alto que mi voz aquí agáchate entre la hierja y no haga ruido aloy te han oído esta vez no hagas tanto ruido hombre ya si este fuera mi padre ya me habría pego una hostia pero si casi me la he cargado zorro vamos a usar esas flechas sígueme 19 ah que cuando pierdo cuando pierdo pierdo de verdad o sea en plan de pierdo material y todo no me acordaba de eso todo lo que 1700 euros son muchos sí sí hijo que moneda tienes tú en tu país o sea como el ojo se te ocurre alguno el depósito del lomo es un punto débil sí como lo has habido otra vez el toro esos argentinos vale cuánto te cuesta un mechero allí un mechero en pesos argentinos cuánto te puede gustar no sé porque por ejemplo imagínate que a lo mejor es Japón hay en Japón 2000 yenes a lo mejor es nada 2000 yenes te lo gastas comprándote un simple mechero quizás es que no sé cómo funciona tampoco el yen porque sé que funciona por miles y miles y miles ¿no es barato? 20 pesos vale pues aquí en España pues valen unos 50 de euros por ejemplo imagínate 1700 pavos tú por ejemplo 20 pesos ¿cuánto te puede? a proporción o sea echa una regla de 3 así de rápida a ver ¿cuánto puede ser? 20 creo 1,33 no sé mucha pasta en pocas palabras tampoco me caliento provocaré una estampida y van a aplastarlo pero veo las rutas que siguen déjate de cuentos que sí puedo escabullirme de eso nada caer por culo yo soy el padre bueno el padre el cuidador este que está ahí arriba el frost y estoy en plan de chupaca chupaca hijo de puta tira por arriba como que puta madre eh que no has visto eh debo moverme despacio y sin hacer ruido para que no me vean oh no ese vigía me ha oído me han matado me robaste el juego jo puta tú me robaste el canal ay de repente sé que por ahí gasto más de 100.000 pesos si es que pongo lo más último de tecnología con una placa vale tira piedra así lo destraes coño no lo había pensado que inteligente chapa ya bicho ajá no pueden verme que no me has visto tira para allá mentira tome mentira me han matado hostia una pantalla de carga las pantallas de carga que son debo ir con me ha hecho como los gatos cuando saltan encima de algo ahí buah me he comido el bombón ese que me he comido no pone fecha de caducidad o algo porque me cago en la puta tengo que ir despacio y sin hacer ruido madre mía que fácil es este juego que no os odio a todos a toda la humanidad por crear máquinas tan eficientes debo moverme despacio y sin hacer ruido para que no me vean debo ir con cuidado que para allá mira para allá hijoputa tengo que ver sus rutas tío para allá no hijoputa banea levilla pero si levilla game soy yo gilipollas como voy a banear a levilla tengo que ir despacio y sin hacer ruido apañanos ahí está hola primo como estas hola tev si tuviera que confiar en una cría yo para esto como es que sabes tú callate la puta boca y escucha a la niña como lo haces si no estoy haciendo nada ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? si se ha hecho hecho eso he hecho eso he hecho esto no es para jugar espera que la madre la bendiga a los dos chico 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 sella tus labios los dos son parias y ella no tiene madre si te escupo si te escupo te ahogo hijo de puta salvado salvado no saldado 42 minutazos llevo un sol las 5 de la tarde ya chaval a mi me pegan un pedrazo y es que es que es que vamos chaval te reviento la boca ahora empieza a apretarla y la hace polvo de repente los puntos críticos permiten la toma de decisiones basadas en las emociones la forma en la que Aloy expresa su personalidad depende de ti elige puyetazo y Aloy se enfrentará al desafío directamente elige cerebro y Aloy usará su perspicacia para encontrar una solución se pica un tu puta madre como lo ves la puta de su cabeza Aloy déjalo venga ya hombre es que me pegan le pegan un pedrazo a mi chiquilla y lo primero que hago es meterle la mano por el culo al chiquillo que la ha pegado y darle la vuelta como un calcetín porque soy una paria porque es la puta por eso explícaselo así Aloy ya te lo he dicho no nos corresponde saberlo eras una recién nacida cuando las matriarcas se trajeron a mi así que las matriarcas lo saben no es tan simple pero lo saben Aloy somos parias como puedo hacer que me lo digan las matriarcas a lo mejor hay una forma pues cuéntamela será peligroso la prueba el rito de paso de la tribu que se da cada año si la superas eres un valiente pero aquel que gana las matriarcas le otorgan un don ¿un don? si lo que quiera el ganador entonces lo haré cuesta lo que cueste te va a costar claro compañera llorando por dentro me hallo ya el entrenamiento será duro y te llevará años ¿empezamos? sí ven está diciendo que es duro y te llevará años vamos a empezar venga vamos paciencia al menos lo has puesto que va a seguir yendo descalza así la madre que te parió hijoputa pensaba que se iba a montar un de las tofas como el está entrando en twitter antes de ir a dormir ¿qué opinas del virus corona? otro a ver preocupante pues supongo que sí mientras no me pase a mí ni a ni a gente que yo conozca pues vamos a ver todo el mundo ha tenido un virus alguna vez o sea es ley de vida no lo vas a poder eliminar así como así eso ya te lo claro en plan pobrecito el que la ha tocado pues sí pobrecito el que la ha tocado pero ah hay gente que muere todos los días ya no han salido pelos en el coño vámonos venga todo fresca ella una puta neumonía vamos y luego yo no soy así luego a mí es el primero que revienta o sea la cinemática tope chula pero luego eh mierdas todo mayor bueno mayor que en esa época yo que sé en esa época en ese universo que es Horizon Zero Dawn llegar a los 40 tiene que ser como aquí llegar a los 100 y digo a los 40 o 50 y vamos y si llegas a los 40 o 50 vaya ¿dónde está? dos días antes de la prueba Ibai se larga sin mí no es propio de él me encuentra a Rost ¡ah! la orejita guardado rápido guardado manual guardado rápido te acabas de prender fuego yo opino que los virus cuando se descongela la Antártida vendrá por el agua los virus restóricos de la época de los virus pues no puede ser o sea no es una opción descabellada y de hecho hay habrá habrá tesis y personas que lo estudien o sea si hay personas que lo estudien es por algo que vean un flechazo solo está ahí parado pero ¿qué le pasa? buenas tardes caballero se muere he estado pensando en tu entrenamiento aloy has aprendido a cazar y a sobrevivir se muere pero me temo que hay algo que no te he enseñado ¿lo aprenderás ahora? por supuesto siempre aprendo lo que quieras enseñarme últimamente ha habido problemas es una oportunidad para aprender esta lección pero será peligrosa debes venir preparada o vas a morir desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas flechas ígneas ¿de qué clase de problemas estamos hablando? cuando lo tengas todo reúnete conmigo ahí en las puertas más allá de corazón de madre ahí un punto concreto allí justo al borde del abrazo es como cuando vas conduciendo ahora márchate y alguien te o sea cuando alguien va conduciendo y le pregunta ¿para dónde vamos? ahí gilipollas izquierda o derecha ¿quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? puede que Grata la rara no tenga comida podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo también le puedo comer el coño a un troco grata cumple la ley su silencio es honorable no un insulto si tú lo dices ¿te preocupa algo más? no estoy bien ¿te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? lo que pasará está claro te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar Rost aunque la tribu me acepte no hay mucho que hacer Aloe hablaremos de eso luego vale reuniré las piezas pero también le haré una visita a Karst Aloe ese hombre incumple la ley cada vez que te habla me alegro de que lo haga quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias pero imagínate si un dinosaurio a ver espera espera pero imagínate si un dinosaurio aguantaba picaduras de mosquito comer crudo las cosas y nosotros ni aguantaremos ni como primer a ver compañero eso no tiene nada que ver cada cada ser vivo su organismo funciona diferente mira los putos buitres los putos buitres se pueden comer carroña que lleva podrida meses y no les pasa nada eh su sistema de digestión es más fuerte a mí me gustaría tener un sistema digestivo de un buitre yo siempre lo he pensado ¿por qué? porque cada dos por tres tengo problemas de estómago ¿qué conlleva eso? dolores ¿por qué? me como un puto bombón y a lo mejor al rato me duele el estómago vete tú a saber porque me como a lo mejor un estofado y me sienta de puta madre y al día siguiente me como a lo mejor un plato de macarrones y digo yo oh el plato de macarrones que más me ha sentado me sienta mal cada cual tiene su su digestión su manera de funcionar o sea cada cuerpo funciona de una manera diferente y cada animal funciona de una manera totalmente distinta a otro esa arma te vendrá bien esta noche eso suena muy mal te veo en la puerta norte al norte para abrir el mapa no me acordaba yo de esto vamos a hablar con grata grata amiga no hay carne por aquí si yo me acuerdo una vez o sea me mola el horizon porque es totalmente farmear o sea es en plan me puedo pasar una hora cazando ciervos porque alguien quiere ciervos para no se que y yo voy a conseguir una insignia para los otros no se que no se que como las hebras de mi pelo he buscado tu recompensa en las rocas y en los árboles pero no hay sustento oh madre cuando se convocó me la metió puta no respondiste lo mantuviste junto a tu corazón sé aún con las manos y el estómago vacío Dios que me acoges en tu abrazo hola grata oh madre desde mi expulsión no he sido constante como el flujo de un río no he mantenido mis votos como una roca muéstrame tu gracia oh madre y susténtame una vez más está hablando con Aloy realmente cazaré conejos oh madre oigo tu voz en el viento contaría tus bendiciones con mis cuentas pero las perdí en el mirador del este y mis viejos y desgastados huesos me impiden volver así que esta vez necesitas conejos y tus baratijas vale te veré en tu campamento que opinas de los viajes en el tiempo esa conversación ya la he tenido muchísimas veces con con leviator que es físico químico eh y muchas veces me ha respondido que lo mismo habla con clara yo no sé nada donde estás puta no te he visto me cago en dios ¿dónde estás? tú clara es una amiga amiga suya tú también o sea si tienes algún amigo psíquico 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 sí algún amigo psíquico por favor ¿me puedes decir la respuesta? ¿algún amigo físico teórico de esas cosas? pregúntale porque a mí me lo explicaron y no es imposible por no sé qué partículas que tienen que hacerse mucho más pequeñas que no se puede que no se puede coño que no se puede eh no vas a arruinarme la casa que tecita yo me lo llevo dice que puede ser pero no hay ningún material que aguante tirar la velocidad de la luz también pero tú estás hablando de los viajes o sea en plan interdimensional de esos de ciencia ficción o viajes en el tiempo porque viajes en el tiempo no sé si hace falta viajar a la velocidad de la luz joder que profundo es esto parecía que no pero es mío guardado rápido me voy a poner esto aquí porque lo veo demasiado lejos aquí al menos te veo un poquito más grande estoy herida necesito ayuda ven por culo gilipollas aquí al menos te veo o sea no vas a ayudarme soy una paria no puedo ayudarnos úlalo por culo ¿quieres hablar con una paria? necesito ayuda ya todo me da igual ¿cuál es el problema? ¿es tu pierna? no soy yo sino mi hija Arana está en peligro fue a por un chatarrero por cuna de madre y temo por su vida no puedo ni levantarme y menos ir tras ella ¿me ayudarás? eh intentaré ayudar a tu hija asegúrate de que esté bien te lo ruego estoy desorientando ya demasiado artesanía munición grito lumbre misiones inventario habilit ¡uh! habilidades tengo tres tiene más recursos naturales al rebuscar me gusta acelerar la curación de la bolsa de medicinas usa en el menú de herramientas para atraer a la posición de alloy al enemigo que esté más cerca y más centrado en su visión ¡ah! uno para lanzar un ataque muy dañino a los enemigos caídos me gusta cuando apuntes alterando con el otro para el el de die de toda la vida de de rendir reemisión bueno bueno vale va mapa grata 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 debo guardar silencio Ay, que me he equivocado Venga ya, chaval Sin munición Ay No, me lo quedo todo ¡Me tira! No sé si Leviator o iba a grabar un... Iba a hacer directo o algo Supongo que sí A ver, o sea, ahora mismo no tienen nada que hacer Toda carne es buena Estaba pensando, después de esto quizá juguemos al Red Dead Redemption Pero es que no puedo O sea, me quiero pasar primero el Red Dead Redemption El... El primero De la saga Red Dead Aunque antes estaba Red Dead Revolver Creo que es Pero no, nunca he jugado Digamos que Red Dead Revolver no existe Toma, formirón Toma, formirón Necesitaría un Splitter Rueda de arma Anda Grata será devota Pero se necesitan brazos fuertes para llegar al mirador por el camino rápido Madre mía, esto no sube nadie Ni los devotos ni... Ni los que no son devotos Vámonos Hablando del Splitter Tampoco sé si funcionaría O sea No prueba nunca a grabar ¡Puta! El pato Le daba uno Explosiones y gritos desde fuera del abrazo ¿Qué estará pasando? Esto promete Ajá Las cuentas de Grata Ya veo por qué viene aquí a rezar Así ve la puerta de madre No sé qué me irrita más El hecho de que me ignore o toda su verborrea con la madre ¿Nunca se siente sola? ¿Qué es aquello de allá? Aquello Oh, máquinas Calla, mujer Aguantas Oh, esto no lo aguantas Esto no te va a gustar No, corra No, corra Cobarde En toda la nuca Mira eso Mira eso También me lo llevo Vale Vamos a ver Vamos a ver Un chaval que me atacaría Debe de ser arana Necesito duda Y está en apuros No puedo vagar 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 Ayuda Ayuda ¿En qué embrollo me he metido yo sola? No Toma Eres una mierda Acaba con esos vigías Ya lo he hecho Ni una mujer Que no queda ninguno Ahí estamos Dale Baja Joder Joder Has tardado Gracias Pensé que esos vigías Iban a hacerme pedazos Tu padre me envió a buscarte Debes volver a casa Ay Voy a bajar un poco De volumen del micro Pero no puedo volver hasta quitarle La lanza de mi madre Al chatarrero Bajar un poco de volumen del este Y ya está Eh Buscaré tu lanza Buscaré tu lanza No quiero saber más de ti De verdad Gracias Vea por tu padre Su pierna le falló Cuando te buscaba Al sur de corazón de madre Oh no Vale iré a por él Oh no Tiranía Que aún te doy Vale mejoras Tengo uno Tengo uno Silencioso Reflejos de cazador Me gusta más este 6 de daño 6 de congelación Bobina 6 de corrupción Corrupción extracción Manejo extracción Congelación Ah Aún no he aprendido A Vale Vale ¿Dónde tengo que ir? Vaya Vaya hay que seguir los rastros para recuperar la puta lanza bien madre mía al vuelo eh, los cojo ya al vuelo ah, tengo que ir por culo el rastro de arana termina aquí, será donde vio al chatarrero, si sigo sus huellas debería ser capaz de encontrar la lanza pensaba que era una comadreja o algo así nada por aquí cuna de madre el chatarrero era un pedazo de bicharraco si mal no recuerdo a ver, ¿qué pedazo de bicharraco? para mí un pedazo de bicharraco ya es un puto vigía, o sea el rastro acaba aquí seguro que cruzó el río, será mejor mirar en la otra orilla estarse en alerta me ha dejado ciego bien por mí o sea, caso pero sigo sin saber o sea, lo tengo que cruzar pero ¿dónde está? ¿dónde está? iré a ver a Karst por una aturdidora todo lo que sea para vender todo lo que sea para vender se recoge míralo es el puto guepardo ese un gato pero en pequeñigo ay, yo tengo desbloqueado creo que esta zona era de un me compré un DLC ahí a por esa lanza baja guacho baja oi, 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 oi oi, 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 oi quizá no tengo ninguna siempre metiendo que es donde no te metes o sea, donde no te llaman porra hay detrás es una buena arma Arana se alegrará de recuperarla ¡Boma, cabrón! ¡No, no, 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 no vais a correr ¡Puedo salir de esta! ¡Ja! ¡No, no, 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 el chatarrero! ¡Es que cuidado con el chatarrero! ¡Ahí está, por culo! esto supongo sería el escenario de combate bueno no sé me estoy durmiendo ¿o soy yo? o me estoy durmiendo o tengo una o tengo una fuga de gas en casa porque me cago en la puta me pesan los ojos ya llevamos una hora y veinte de vídeo vamos a hacer vamos a hacer misiones secundarias y quizá cortemos ya aunque es que es a las cinco y media de la tarde ¿y tú? vaya no puedo matarte porque no puedo hablar contigo ¡ay! te has enfadado ¿dónde vas? ¿dónde vas? eso es lo que me pasa con este tipo de juegos que no puedo centrarme en una cosa solo no hay nadie cerca podemos vernos supongo que me estará esperando ahí está parece nervioso ¿cómo que se murió? la imagen de cola de animal lo que hace la raza humana o sea sobre ¿cómo se llama? sobre explotar sobre sobre cazar o algo así caza abusiva me suena más caza abusiva buenas tardes ¡ay! me sorprende que me hayas visto mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa ten cuidado te torcerás el cuello cuando aparece siempre es un dolor niña de una forma u otra ¿hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? cuando pases la prueba y te acepten tratarás con comerciantes de corazón de madre quizá no me guste la idea de perder clientes ¿quieres decir comerciantes que cumplen la ley y no venden a parias? eso es los días de crimen van a quedar atrás siempre y cuando estés callado vamos a ver es que te preocupa que le diga a alguien que comercias con parias no creo que seas de las que hablan pero nunca se sabe deja de preocuparte tu secreto está a salvo es lo que pensaba pero sienta bien oírlo dime por qué te arriesgas comerciando con parias siempre lo preguntas si quieres una explicación grandilocuente lárgate es porque antes lo eras ¿verdad? sí me pillaron curioseando en una de las ruinas metálicas más allá del abrazo las matriarcas dijeron que estaba contaminado y me dieron 5 años ¿qué viste en las ruinas? nada que tuviera sentido para mí después de mi exilio intenté volver a vivir en corazón de madre pero todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes 5 años si puede haber cambiado mucha cosa pero yo que sé te puedes volver a reformar reformar es Rost sí bueno tampoco es que pueda denunciarme aunque quiera ese Rost es un hombre del deber y la ley no sé cómo lo aguantas ¿de verdad no sabes por qué lo expulsaron? ya te he dicho que no no creo que nadie sepa lo que hizo pero debió ser grave porque es para toda la vida la última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender ¿la tienes? lo mejor del juego son los arcos no hay nada más las armas especiales son caras puedo pagar me cargué a un chatarrero no hace mucho le quité una lente en perfecto estado eso lo decidiré yo a ver oga mira aturdidora esto que no la uso para nada creo nueva arma aturdidora poco común equipar vamos a vender con unos puntos desgraciados 26 por 26 bueno no estaba mal supongo 3 por 30 vale eso me gusta más vale solo vendo todo lo azul o lo ágil vale lo azul se vende se vende solo pongo el que dice y ahora comprar arco de guerra arco preciso supongo podrás variar no me acuerdo cuáles eran ay puedo comprarle de todo pone gratuito o sea yo diría que ya ¿no? ahora que tienes una aturdidora practica con ella en otra parte ¿vale? mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar nadie lo diría estarás por aquí luego por si quisiera hacer otro trato estaré aquí lo de siempre trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces a mejores piezas más esquirlas te daré pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario ¿quién sabe? quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba creo que ya hemos cerrado el trato muy bien buena suerte en la prueba la bendición de la madre y eso tengo lo que necesitaba me reuniré con Rost en la puerta norte vale así cambio cambio de arma ¿no? vamos a ver ¿cómo puedo ponerle yo? pasija de metal me lo llevo todo vale ¿cómo puedo viajar? creo que los paquetes esos de viaje rápido costaban materiales ¿no? o sea si mal no recuerdo vaya ¿hace cuánto que jugué a este juego? o sea ¿cuándo salió ¿cuándo salió Horizon? realmente no lo sé o sea a ver Horizon Zero Down anunciado en el 2015 fecha de estreno 2017 17 hostia ya había miedo 17 18 19 20 joder ¿cuatro años ya de esto? ¿aun sigues aquí? sois unas mierdas todos no mueve los labios que se parece que era especial lamento tu pérdida lamento tu pérdida gracias a ti todavía tengo su lanza para recordarla no tenías por qué ayudarnos pero lo hiciste mi madre te habría admirado gracias a lo y por todo en el mismo movimiento de boca chica por favor cuando pienso en lo que sería de mí si hubiera perdido a Arana pero ya está puedes hacer algo más vale no puedo hacer nada más eh Greta 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 como ninguna como ninguna hay un payo un payo guapo eh ojos de madre estoy al lado claro esos saltos ya no son de humanos que grijos diga toma un punto de habilidad puta madre qué bueno madre mía eh ven aquí hijo puta vuelve vale un tiro en la cabeza es más rápido para un jabalino qué es ese ruido no te mueras estás ahí flotando aún yo ¡Gracias! ¡Tú! ¿Y era la cabeza? ¡Tú el cuello! Para flipar Yo que soy un cazador nato, ¿eh? No os lo he dicho nunca, pero... Yo, si no fuera por mi obesidad y por mi... ...mal cuerpo Que habrá sido un cazador de puta madre Un superviviente de... vamos De estos que dices, ¡aupale! Ese hijo de puto me lo cargo yo ahora La cabeza, ipso facto Muerte, instantánea Buenas tardes Buenas noticias, Grata Una vez más... Quien sea, la verdad También encontré tus cuentas, solo no las pierdas de nuevo Oh, madre Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha Sobre las hojas Una dicha por la belleza de tu creación Mira como lloro contigo De gratitud De gratitud Así que lloras por ella, pero conmigo no hablas Vale Supongo que eso te hace mejor, Paria Grata Puede que no me quede mucho tiempo aquí Voy a hacer la prueba y... No sé muy bien qué pasará después Oh, madre Te doy las gracias por la bondad que compartes Cuando llegue la prueba En tu gran sabiduría Favorece a la valiente que posee a un corazón generoso Creo... Que entiendo lo que dices Está costado, ¿eh? Natalia 4P6 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? Perfecto Escúchame mientras cuento mis años de devoción con estas cuentas Haces así, haces... ¡Pah! Ya está, adiós grata Me cago en tu puta madre La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza ¡Toma! Nota mental, no saltar Uno menos Un poquito más ¡Toma! ¿Y cómo bajo yo por aquí? ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Me las puedo empañar! ¡Me las puedo! Ya no sé si se ha dado otro cuello por 33 partes diferentes ¿Cómo has estado? ¿Cómo he estado, oye? ¿Cómo he estado? Bien Supongo No sé O sea, me estás dejando loquísimo, compañera No sé a qué te refieres Ni siquiera le conozco ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! No me lo creo Puedo pasar por ahí Puedo pasar por ahí Puedo pasar por ahí Toma Por hijo puta Hasta luego ¿Cómo te ha ido, pues? También me ha ido fenomenal, la verdad O sea O sea No te lo digo O sea No hay que fijarse de la vida Me va bien Me va bien ¿Dónde estás? ¿Cómo se va a estar aquí? Oh ¿Qué bueno? Lo sé Tu hermano está muerto ¿A quién estás llamando? ¿Te ayudo? No tengo nada contra los parias para nada No debería hablar contigo, no quiero problemas No veo a nadie cerca para ayudar Ni para escuchar Tienes razón Perdona No quería parecer insensible Llevamos una hora y cuarenta minutos Debería haber vuelto Pero no lo ha hecho Y Su campamento Estaba lleno de sangre Está muerto Vamos a buscar a tu hermano Venga Todo el mundo tiene que ayudar Pues déjame ir contigo No seré una carga Sé quedarme al margen Voy más rápido sola Si no hay más remedio Pero en cuenta Tampoco ya has puesto mucho Porque habla así Tiene un labio así Encuéntralo por favor Vámonos Tenía que partir las piernas Vale Vaya Campamento de Bron Bron eres un cabrón Lugar de chatarrero Ya hemos visitado ese lugar de chatarrero No No los hemos cargado todos Ah Aún quedan Vaya Aún les dura la sorpresa A cascarla Hijos de la puta Podéis hablar por el chat O sea Para una vez que hay gente O sea Podéis hablar No hay ningún problema No nos cogemos a nadie Bueno Sí Pero Nada malo Es un bonito Es un bonito momento Iba a decir recuerdo También Sí Son bonitos recuerdos Los que da la vida Es un bonito momento Para recordar Que os podéis suscribir A nuestro canal de YouTube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir Al canal de Discord De Levilla Games Está todo en la descripción No hace falta que busquéis nada Por aquí No tiene pinta Pero vale Ramas necesito Ahora sí Bueno sí Teniendo en cuenta Que me he chupado Toda la munición ¿Estos chatarreros también? Sí Como os odio Perdón, perdón Ya volví Ah No pasa nada Hombre ¿Qué? Buenas tardes Don Pumba ¿Cómo estamos? Vamos a ver Al chaval este Que su campamento Parece ha sido destruido Y tenemos que ayudar A la hermana Que no sé por qué Tienen la puta manía De hablar con todo el mundo Cuando sabes que no tienes que hacer Pero vaya Vale Será el campamento de Brom Habrá que acabar Con los vigías Me los cargo Ah No estoy de mi entrada Más triunfal Pero Habilidades Reflejo de cazador Esto 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 Toma Pero ya soy suscriptora De YouTube Ah Entonces Me alegro Hombre Me alegro muchísimo ¿Qué es esto? Lechazo Lo que me fastidia Es que no Perdón Es que no podamos Aquí Me fastidia Es que no podamos Recoger la munición Que soltamos Salinar la hoguera Unas gotas de sangre Llevan fuera Del campamento ¿Dónde están? Unas gotas de sangre Compañera No sé qué decirte Quieras sean Unos cuantos chorretones más Necesito subir más alto ¿O qué? No lo sé Voy más perdido Con hijoputa El día del padre Ahí estás ¿De quién será este cuchillo? ¿De cuchillo? Ahora tuyo ¿Alguien atacó A Brom con él? Parece más sangre Conduce a otra parte Por aquí Hasta la salto Coño Claro Si lo llevo haciendo Desde hace un buen rato No sé por qué A veces se va Ya la próxima semana Entro a la escuela ¿A la escuela de qué? Vaya Un cubo Llevaron la sangre Al campamento ¿Cómo que la próxima semana Si estamos en enero? O sea El rastro de sangre Acaba aquí Pero también debería Haber huellas Aquí estás Estabas de vacaciones Joder Menudas vacaciones Estás pegado Cada 29 de enero Las vacaciones de puta madre Por lo que En España Las vacaciones de navidad Acaban el 7 Al día de los reyes magos Tú también quieres Reyes magos Aquí en España Es como Papá Noel En el resto del mundo En el resto del mundo No sé también No sé dónde eres tampoco Si hay ahí unos señores mágicos Que dejan regalo Alguna leyenda de esas Para hacer que los niños Se porten bien A cambio de bienes materiales Que retorcido La sangre del campamento Será de este jabalí Mio Si Brom hizo esto ¿Por qué quiere que la gente Lo dé por muerto? ¿Y por qué profanó El santuario? Hasta los cojones de todo Santa Claus Los reyes magos Que es de también Aquí solo bachillerato Va solo a exámenes Y estamos hasta el 4 de febrero ¿Hasta el 4 de febrero? ¿En bachillerato? No sé a qué bachillerato Has ido tú Pero vaya O sea ¿Con qué la han tomado Los chatarreros? ¡Eh! Tira para allá Mierda bicho Toma Joder Joder Otro Pero bueno ¡Niño! Tólomo Porque es que Ah, México Vale, perdón Pensaba que eras de aquí de España ¿Ahí también hacéis Los reyes magos En México? No lo sabes Que si lo hacéis Vale O sea Simplemente me ha sorprendido Cambio de semestre Pero aquí también Cambio de semestre Y es en plan de Acabas Vienen los reyes magos Y ala Al día siguiente A clase Y si ha sido bueno Que traen algo Si no Carbon Toma Dos por uno Madre mía Soy el Puto mejor Cazador De 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 todo El horizon Saqué arriba Alguien saqueó Estos suministros Brown fue un paria Durante mucho tiempo ¿Por qué robar comida Y equipo ahora? Hasta cuando Dejan de traer Los reyes magos allá ¿Hasta cuándo? Pues Lo traen un día Y se van Porque si Exacto Cara Que se ponen Bien los niños Pero hombre Aquí los reyes magos Vienen Y Y se van Vienen la Creo que es La semana del 6 O sea la semana Si la semana del 6 El 6 de De enero 6 de enero Vienen 6 de enero Se van Vamos a ver Que nos enteremos Nosotros bien ¿Dónde estás Hijo puta ¿Dónde estás hijo puta? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ah! Si no lo prometéis Me tiraré Ojalá te tires Pero me tires Hasta el cojones Hijo puta Un flechazo Un flechazo Hasta que edad Las traen ¿Aquí? Pues hasta que Me mataré Antes de hacerle daño No sé No sé O sea hasta que la gente diga Hasta que los padres digan ¡Eh! Venga que tienes pelo en los cojones Te cuentan lo que pasa Y te siguen trayendo regalos Tradición ¿Cómo voy a pensar Cuando todos Me están gritando? No estoy gritando Sé que sabes escuchar O sea Aquí es en plan Aquí en mi casa Por ejemplo Funciona Si los que son pequeños Vienen los reyes magos Los que son mayores Un amigo invisible ¿Qué interlocutor? ¿Qué le dirás a este hombre? ¿Quién hacer daño a Olara? Y yo Me mataré Antes de que eso ocurra No entiendo nada ¿Y debes hacer caso A los espíritus, Brom? Me están hablando Ahora mismo No me dejan Ellos cuidan de mí Me hacen compañía Me ayudan Salvo cuando gritan Como cuando aquel cazador Me derribó ¡Pártiré la cabeza Con una roca! Me decían Y eso hice Brom ¿Estás vivo? Y la hermana Alabada sea la madre Siento haberte seguido Pero tenía que ver Que estaba bien La hermana va así No No, 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 no No Por favor, hermana No puedo protegerte Pues salta ya No me necesito Protegerme de ti, Brom Él teme que Esos espíritus que oye Lo vuelvan en tu contra ¿Tu voz podría callarlos? Sí Lo mismo pasó antes Solo le hizo daño A una persona Porque lo provocó No No quiero hacerte daño Pero los olvidados Los susurros Es O sea Estos que tienen la enfermedad Paranoico o no No está listo para volver con los Nora Pero no creo que te haga daño Esquizofrénica Creo que es Una cueva en la montaña de la madre Supongo que podrías visitarme allí Mientras me mantenga fuerte Y lo harás, Brom Yo te ayudaré Gracias, Salo Me encargo de él A ver si ves que parece que vayas trañada, tía Un recuerdo eterno de la madre Y que los olvidados Te dejen en paz Ya ¿A ti te traen? No, ya te lo he dicho O sea A ver O sea Se sabe Si una vez sabes que son los Una vez sabes que los reyes magos ya son los padres Dices Sí Tus padres te entran en un regalo Y le dices Gracias, madre Por este regalo Y ya está Creo que es alto, hombre Es alto Bueno Está muerta A mi casa lo que hacemos es amigo invisible Nos juntamos toda la familia Metemos en un tarro nuestros papelitos Y vale A mí me toca a mi hermano A mi hermano me toca a mi madre A mi padre le toca a mi madre O sea A mi madre le toca a mi padre Cosas así Así todo el mundo contento ¿Dónde puedo saltar? No puedo saltar de aquí He saltado Te chupas todo Hasta que Hasta que te jura del todo Bueno Pues te dan regalos Sí Coño Claro O sea Es navidad Se suele hacer eso en navidad A ti no te traen regalos ¿Sos que te portas mal? ¿Cómo que no? Inventario Inventario ¿Qué es lo que puedo tirar? ¿Qué es lo que puedo tirar? Ya está Ya está Una de estas Madera No coño O sea que prefiero tirar La puta madera Que la mierda del pavo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Luego dentro de casa es en plan de No sé Si quieres haceros un regalo Yo por ejemplo le hago un regalo todos los años A alguien de mi casa Porque no tengo tanta pasta para todo Pero sí que puedo hacer una pasta a alguien gordo Ahora puedo hacer un regalo a alguien Que sea bastante gordo Y en cambio a otros dos No Y el año siguiente lo mismo Pero a otra persona diferente Un año le regalé la play 4 a mi hermano Otro año le regalé una huea a mi A mi madre Y otro año le regalé una botella de whisky Que me costó No sé si fueron Ciento y algo De euros A mi padre No tiene whisky Jack Daniels Todavía falta para que anochezca Creo que voy a descansar Vamos a apretar Esta noche no habrá tiempo para dormir A todo como muy Tu puta madre Mierda de bicho Joder Me cago en Dios ¿Puedo dormir aquí? Aquí si dan regalos Pero pues la situación No me dieron nada No aprobaría los exámenes Hombre Que no le abren La puerta abierta para una paria Algunos excluidos cosecharon honor Antes que desgracia Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie Y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera del abrazo Esto sí que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Vaya coraza Que clase de bestia era La tribu las llama Dientes cerrados Son relativamente nuevas Y feroces Desde que aparecieron No puedo cogerlo un dos Ah que me falta nada Debería de vender Sigue la senda No falta mucho Esa cabaña ¿Qué le ha pasado? Una máquina Eso pasó ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina Que estás cazando ahora Ah Ya veo Trenza Luminoso No me jodas Venga Vamos a por la otra Hay que saquear Todo lo que se pueda Y todo lo que más Todo lo que se pueda Y más Nos vamos a enfrentar A un diente cerrado Os quería recordar Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Permanece atenta Vámonos Vámonos Ahora ya no falta mucho ¿Por qué somos los únicos Aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan Los valientes de la tribu? Lo intentaron Los restos que pasamos Eran suyos Y mañana saldrán A cazarla de nuevo Más que mola No va a hacer falta A esta máquina La mataré yo O ella a ti Si no tienes cuidado Ramas Porto bien y todo Tengo buenas calificaciones Escenté casi todos mis exámenes En la cuestión Es económica Bueno No pasa nada No te traje aquí Para responder a preguntas El dinero no es importante Relativamente Eso es que mueve los putos árboles No me jodas Vamos a darle calor Es enorme ¿Cómo lo derroto? Eso te toca decidirlo A ver A ver Esta cacería es tuya Aloe Y solo tuya Pase lo que pase No intervendré ¿Lo entiendes? Estás sola en esto O sea que te deja tu puta suerte Es mejor que no me vea Puedo usar la hierba Para acercarme Veamos ¿Dónde puedo colocar mis trampas? ¡Dale! ¡Aloe! ¡Dale! ¡No! ¡Hala! ¡Jodete! ¡Hijo de puta! Corazón de dientes cerrado Vaya Es que si no me llevo eso Soy tonto Cuatro ramitas Espérate No me dejaron borrar el chat ¿Por qué te he traído aquí? ¿Qué chat? ¿Has jugado El de Hellblade? Sí Y no me No me gustó nada O sea No sé Tiene algo que O sea yo estaba jugando Y me estaba Me estaba poniendo nervioso O sea tanto Las voces así Es que Tiene una Tiene una atmósfera Que no podía con ella Son terrenos Son terrenos de caza De los Nora Hay que protegerlos Pero el juego sería todo lo bueno que tú quisieras Pero no podía No podía seguir con ello Les habría muerto o sufrido heridas mañana Tu lección Está en mi pregunta Aloy Durante años has entrenado Para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente Tu deber será luchar por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente Aloy Es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Lo vamos a dejar en un ratito Esa es la lección que debes aprender Van a dar las seis y media aquí Después de la prueba De la tarde Y cuando me haya ido Y tengo que hacer que de Ceres Me he puesto prontito Y acabo de comer Y he dicho Me voy a poner a jugar Vamos a vender Guardamos Ya está O sea Vamos Dos a seis y cuarto No me jodas Pedazo de vídeo Para subirlo Flipas Aprovecha el tiempo Para concentrarte En los desafíos Que te aguardan Cuando tengas que ir A corazón de madre Te estaré esperando Por el camino Volveré a la cabaña contigo Todavía no me dirijo allí Tengo otros planes Ah Por ejemplo Te estaré esperando Cuando sea el momento Verás tú Me abandona el hijo puta A ver Espérate Se me sube el momento Que se me sube el chat Y vale Se me sube Si te mueres Muchas veces Te reinicia No A eso Es totalmente falso O sea Es un bulo Del propio juego Pero no No se reinicia Créeme O sea Son seis y trece de la mañana Pues espero que lo encuentres Eso espero Estaba dormida Joder Te veré en corazón de madre Son seis y trece de la mañana Allí Que hago la puta ¿Qué haces para editar una? ¿Y qué haces para editar un vida? Si sabes Hablando conmigo Supongo que Te referirás a ¿Qué hago para editar mis vídeos? No Supongo que te refieres a eso Voy a esperar a tu respuesta Antes de cortar el vídeo Para explicarlo bien Es sencillísimo Cabo en la puta ¿Dónde está el mercader? Ahora Supongo que te refieres ¿Qué haces para editar un vídeo? No lo sé O sea Si te refieres a eso Sí Sé que te refieres a eso No editamos ningún vídeo O sea Cogemos Grabamos Y subimos La época de editar De Levilla Games Acabó O sea Es que era mucho Puto coñazo No me jodas O sea Te ponías ahí a grabar Horas de vídeo Y luego ahí editando En plan Para que solo durara 20 minutos el vídeo Y dijimos No ¿Qué le pasa a los ojos? ¿Y ahora qué? Pues ahora qué Teco Estarás por aquí luego Por si quisiera Hacer otro trato Estaré aquí Lo de siempre Trae las piezas Que recolectes De cualquier máquina Que quieras Perdón Perdón ¿Por qué? A mejores piezas Más esquirlas Si no has dicho nada malo Ni yo tampoco Pero no hubieras echado un buen vistazo A mi inventario ¿Quién sabe? Comerciar Este lo tengo Vender Se obtiene exclusivamente De vigías De piezas raras De máquinas Valiosa para los mercaderes Vale Pues todo para ti Esta parte Poco común Del zorro Es útil para la artesanía Valiosa para los comerciantes Vale Se obtiene exclusivamente Las máquinas de tamaño medio Y esta pieza rara De máquina Valiosa para los comerciantes Vale Lo azul Se puede vender Lo verde Se puede utilizar Para artesanía Y esto Ente de creación Comprar ¿Qué puedo comprar? ¿En serio? Y aunque se te llene El brazo A negro Te reinicia Y sales tú Hablando conmigo Es que escribí mal No No se te reiniciará Aunque se te Cangre en el brazo No se te reiniciará Y sales tú Hablando conmigo Pues yo claro Estoy yo hablando contigo Va a salir en el vídeo Natalia 4p6 ¿Ves? Ya está Ya te he mencionado Saldrás en el vídeo ¿Por qué coño? No he dicho Ya te lo he dicho Escribí mal Ah, no, hombre Recursos Caja de tesoro Toma Habilidades Merodeadoras Recolectoras Tenemos dos Te mueves más rápido No me interesa Las armas pesadas Los impactos críticos Infringen más daño Eso puede que sí Puedes conseguir Recursos adicionales A saquear máquinas Abatidas Acelera la curación De la bolsa de medicina Ya está Ah, esto, esto Vale, ¿cómo se mejoraba esto? Mechila para armas Para atuendos Para recursos Madera de risco Vamos a por madera de risco Lo metemos al bosque Y ya está Haz cuando no encuentras Nada de lo que necesitas Y te cagas en sus muertos Voy a ser famosa ¿Será que nos ve alguien? Gracias Se nos están revolviendo Las preguntas Ah Segundo, por favor Alá, ya se han ido Por eso Mola Que de un golpe Te las puedas cargar Nada por mí Hijaputa Fue ¡Fue! ¡Fue! Hay que tomárselo con calma Si has cortado tu cabello ¿Qué cabello? No me he cortado el pelo De 10 meses La verdad es que debería cortarme el pelo Vale Arcesanía Modificadores Huesos de mapache Arco preciso Tordidora Bolsa de pociones Bolsa de recursos Lo que necesito ahora mismo Son las seis y media Creo que no No voy a empezar otra Otra misión Voy a recolectar recursos Y ya está Te ve muy corto Es que casi no te veo bien Se me ve Está largo Toma En todo la cránea En todo la cránea Olvi vocabulario No Pareo Yo lo que necesito Yo lo que necesito ¿Esto qué es? Empezar una misión Por favor Es activar misión ¿Cómo puedo? Supongo que tendré que buscarlo poco a poco Ese juego Ese juego me recuerda a Far Cry Hace poco que nos acabamos Far Cry Bueno, que me pasé Far Cry entero Me pasé el 3 No he llegado a jugarlo Y el 4 tampoco Empecé con el Far Cry Primal El primer juego que subí El primer juego que subí yo Míralo Ay, por favor Respira un poco Te va a quedar sin aire Que te callen Ay, ¿puedo hablar con ellos? No Claro Pudo Necesito madera Tengo que ir a desayunar Pero me da flojera Voy a ir a tomar por culo Que lo hago yo todas las mañanas ¿Ahí celebran San Valentín? Yo con mi novia no O sea, yo si le quiero regalar algo Se lo regalo cualquiera todavía Toma, a mi Madera de risco Solo Venga ya, hombre Una madera así Y otras no Me lo llevo todo Madera, 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 madera Aunque quizá Aquí tenemos madera Uh, me falta nada, eh Para los recursos No, prefiero recursos Me apaño bien con las flechas que llevo hasta ahora Solo hay 37 ¿Has jugado Skyrim? No O sea, a ver Sí, pero no me lo he pasado Jugué cuando salió En plan de Cuando tenía un ordenador Que era una mierda Pero Bajaba los gráficos Y lo podía llevar Cuando salió Skyrim Que fue en el 2011 Más o menos Yo tendría 11, 12 13, 14 14 años creo que tendría yo 14, 15 años Sí 14, 15 años tendría yo Cuando salió Skyrim Y me lo pasé Perdón Me lo descargué pirata Y Y vamos Me lo pasaba en plan de Por encima Hacía trampas Rollo con mods No era No me interesaba jugar realmente O sea En plan de Me entretenía Y decía Ya está Me entretene No es como ahora Que me paso un juego En plan de A 100% No a 100% De rollo Consigue no sé Juego a tu endo Consigue no sé qué Premios Del oro Por no sé qué No me gusta sacarme Los platinos O sea Una vez que me paso la historia Para mí el juego Pierden toda la gracia El Skyrim Se lo pasó Ángel Leviator Y creo que está subida La serie En el canal Si mal no recuerdo ¿Cómo me estoy yendo? Al final Tonto Tonto Me estoy acercándose A la misión Venga va Algo tengo que tener ya 28, 29 y 30 Mi cabrón Dios Allí 37 meses No sé a qué te refieres Con 37 meses ¿Cuándo cumples años? El 26 de julio No sé No sé No sé Vamos a saquearlos todos Porque estos cabrones A pastar A buenas horas venimos otros ¿Cómo te llamas tú, José Manuel? Ala, ala, mi hermana cumple 23 Dos días antes que tú Mi mamá cumple dos días después de tú Coincidencia de la vida Pero yo también cumplo 23 Pero mal es de la misma quinta que yo, vaya Me he dejado algo por ahí, ¿verdad? Sí O sea, ¿por qué no te puedo coger yo a ti? Botín bovina daño Seis de bonificación Bueno, bueno Me cago en el seis de bonificación Artesanía 40 de... 40, 36 Vamos a buscar más madera Ya me dirás tú porque no puedo coger ese maderucho de ahí Madera de risco Toma, 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 premio Vale 50 de madera de risco No pasa nada No pasa nada Voy a estar hasta las 7 Hasta las 7 de la tarde voy a estar así Quedan nada Quedan, a ver 18 minutos En unos 20 minutillos Corto Mañana es jueves Mañana quizás Quizás Por aquí, bajo rápido Eh... Juego otra vez Depende de cómo vaya a mí la mañana Porque mañana es jueves Mañana tengo Cocina Mañana quizás Te quemo Así que Vamos a ver A ver Me llevan 5 años Bueno, no pasa nada Tienes tú entonces 17 18 Ideal para un viejo remedio Artesanía Cuente Puta Por una Gaya, hombre Por favor No va a aparecer ahora una rama Allí Lo bueno es que la madera de risco Es bastante común Porque si no Porque si no Claro No hay más mejoras disponibles Vale, de puta madre Arco Arco 6 Podemos mejorarla Aquí Con la madera que saquemos aquí 17 17 Pues agatar jabalíes Gusto de mapache Porciones Porciones no las uso mucho, eh Al menos de momento Los modificadores, eso me puede venir bastante bien Te la masita resistencia al fuego ¿Veis por qué necesito modificadores? Buenas tardes Joder, a la puta Vale 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 Allá, hombre, por favor Allí hay madera Como no me des 20 con esto Es que me corto las venas Y ahora 30 Ya ves Vale me he encontrado con un tronco más grande como tú 30 de madera de riesgo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Un momento puedo saquear todo esto Y de paso En cuanto encontremos jabalís Ir a por ellos Es que esto es lo mejor que se puede hacer O sea Farmeas un poco Un tiempo Ya está Farmeas un poco Consigues Un buen inventario Y luego Prosigues con la aventura Yo suelo hacer las cosas así En todos mis juegos Joder No te he visto ¿Dónde estás? Madera Más madera Allí creo que también hay Ahí, ahí abajo Me escoce los ojos O sea Yo Así Son las Son menos 10 Las 7 Me pongo a hacer la cena A las 8 Ceno Y a las 10 a la cama Mucha gente que se ríe de mí Por eso O sea En plan Porque me gusta Y me apunto a dormir Para estar descansado El día siguiente Y es en plan De chico Vamos a ver Tú no te levantas a las 6 de la mañana Como yo ¿Verdad? Buenas tardes Me ha tocado Por tanto A las 6 de la mañana Para hacer una puta hora de viaje Hasta la escuela de hostelería Con tu puta madre Estate quieto ya Artesanía Aún si no iré Con la puta notificación Ay, eso no era Era esto Hueso de zorro ahora Ya, hombre Por favor Más madera Prefiero hacer La mochila para armas Madera 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 Te acabas de electrocutar Ahí en un momento Pero bueno Está bien Yo cuando voy a la escuela También duermo temprano Es que es lo mejor O sea Luego estás en la escuela Ahí con Con unas ojeras Ataupa Y en clase En plan Madre mía Qué sueño No tengo No sé qué No sé cuánto En plan Chico Duerme por la noche Atiendes en clase Si te pasa el día Más rápido Eh Al menos haces ahora Con clase Que para la hora De trabajar Lo mismo ¿Dónde cojones Me estoy midiendo Qué coño es esto Leviatán Voy a hacer un viaje rápido Y así al menos Haré Haré spawn A las ramas 9 minutos 9 minutos Cortamos directo Espero que haya desayunado Me estoy orinando Que me da gusto Pongo Ni la has visto venir Más madera por aquí Más madera aquí Jomón Más madera Vamos Más madera Vamos Venga Y de desayunar Nos vemos Chao Ven suscriptores Así son los que animan Los vídeos Hombre Los que hacen Que los vídeos Sean más animados Está claro que no somos Yo que sé Alex el capo Y cuando habla Le responden 300.000 millones De personas ¡Eh! ¡Mapachi! ¡Mapachi! Vaya Pero no somos Alex el capo O gente así En plan de muy famosa Porque No lo vamos a llegar A ser nunca A no ser que Por alguna de aquellas Tengamos una suerte Que te cagas Pero vaya Tengo que ser En plan de Es que los vídeos No son tan amenos Como estos No te jode Claro Vamos a ver Una persona Que está hablando Todo el rato Y le están Dando palique ¿Eh? Es más entretenida Que alguien Que está hablando solo Literalmente Llegará un momento Que su mente dirá No puedes hablar más solo O sea La mente se congestiona En cambio si A la vez que está hablando A la vez que está hablando Le están preguntando cosas Responde Hace el vídeo Mucho más ameno Vaya hombre Toma por culo Agua ¿Cuánto tengo de 25 Hueso de jabalí Vale No veo un mapa En el horizonte Donde te decía Donde estaban Los animales No lo sé Se vuelve más interactivo Claro que se vuelve Más interactivo Hombre O sea Si tú ves vídeos En los que no nos está Hablando nadie Ni a Ni a Ángel Ni a mí A muchos de ellos Son bastante aburridos Hasta para nosotros O sea En plan De yo muchas veces Estoy jugando Y estoy diciendo Madre mía No estoy hablando Nada Te calles Chivato Te calles chivato Tanto Para luego acabar así ¿Esto qué es? Madera de riesgo Eso es lo que Es un zorro Va Creo que han llegado Ha llegado gente A mi casa Que es gente Que hayan entrado No defiendas A tu amigo Eso es todo Es igual De mierdas Nada Que no encuentro Más madera Ahora mismo Ha llegado El punto este De no retorno Pues sabéis que Lo vamos a dejar Por aquí Cargar partida ¿Cómo se guarda? En no vera No sé Luego nadie habla Se siente mal Lo sé O sea Ángel tampoco se siente mal Porque nadie le está hablando Algo directo Ángel es bastante solitario Ángel no pasará ¿Por qué no lo habléis? Eh Déjale en paz Ángel que me dé por culo A ver si para esto No te tiras 10 episodios Buah Y más Que me quiero tirar Corazón de madre Nivel 2 horas 41 minutos Y 14 segundos ¿Quieres suscribir Estos datos guardados? Sí Vale Como digo siempre Chao